Hey mi hermosa gente, ¿cómo es San? Me llamo Sebastián, tengo 17 años y me dedico a crear música hace 5 años, a escribir canciones hace 5 años y apenas ese año vine a tomar la iniciativa de grabar mi primera canción que fue justamente hace una semana Este es Sebastián, un joven soñador de tierras hurraeñas que descubrió en la música una perspectiva de vida, con muchas ambiciones futuras que a través de este arte desea cumplir Yo decidí hacer música porque sentí que esto era algo que me desahogaba totalmente En momentos donde yo me sentía mal, me sentía triste, aburrido, donde me quería expresar, la única forma que lo hacía era escribiendo música Y la verdad que para mí eso significó mucho, de que yo escribiendo una canción fuera capaz de desahogarme de esa manera Me dedico a hacer género de reggaetón, también me gusta demasiado el rap, el trap, la bachata, la música popular Literal, yo siento capaz de montarme en cualquier pista, la que sea Las canciones son de su autoría y la letra tiene su inspiración en diversas anécdotas y vivencias Como está plasmada en su primer video, el cual ya estará a disposición en los diferentes canales y plataformas musicales Yo me inspiro a hacer música con historias que me han pasado o con historias de amigos Yo escucho una historia de amigos y la quiero convertir en música Veo algo que me haya pasado a mí y lo quiero convertir en música Mi sueño como tal en la música siempre ha sido estar en lo alto Estar grabando con artistas de talla en este momento internacionales Representar a Urrao Porque yo siento que Urrao es un lugar que tiene demasiado, demasiado potencial Tanto en el fútbol, en la música, en la actuación, en el baile, en el voleibol, literal en todo Por eso me gustaría ser yo quien represente el género del reggaetón en Urrao Y aspirar a que mucha gente también salga a la luz haciendo las cosas que le gustan Bueno parceros, los invito a que me apoyen en mis redes sociales, en Instagram como Kralls con doble S y dos guión bajo, o sea Kralls, guión bajo, guión bajo Y en Youtube simplemente como Kralls Muchas gracias a todos y pronto nos estaremos viendo por allá No es culpa mía